¡Cantamos! 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 ¿Dónde está la gente más bailadora de la noche? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No te puedo perder! ¡No te pánche dentro de mi corazón! ¡Así! ¡No te pánche dentro de mi corazón! ¡No te pánche dentro de mi corazón! ¡Achí! ¡Eh! ¡Eh, va! Y ahí atrás, ¿dónde está la gente con la luz? Ahí, ¿eh? Ahí, ¿dónde está la gente con la luz? ¡Gracias por volar! ¡Quieres acá! ¡Hey! 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 Cuando entregué mi corazón así Toma y cuando se activa en mi casa es la luz así Mi corazón 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 como si ya no se va a ser de mí pero yo sé ¡Suscríbete al canal!